Seguimos en ley y orden, tiempo ahora para nuestra sección de seguridad vial y vamos a hablar de un tema realmente importante y es que lo hemos comentado en otras ocasiones, Baleares tiene la tasa de vehículos por número de habitantes más alta de toda Europa, incluso a nivel mundial. Tony Canavos, muy buenas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué tenemos tantos coches por habitantes? Bueno, somos una atracción turística, tenemos 400 kilómetros de periferia, 100 kilómetros de montaña, tenemos un clima genial y Mallorca afortunadamente es un lugar para que la gente lo busca. ¿Y qué ocurre? Hombre, que estamos hablando de más de mil vehículos por mil habitantes, cuando la media europea son 500. Claro, en un territorio además limitado, nosotros no podemos crecer en carreteras nuevas y hacia todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la realidad es que hay saturación, en verano especialmente, la entrada de palma y por esto es urgente una serie de medidas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a las medidas concretas. ¿Qué hay que hacer? Porque el Consejo tiene un problema y es que, por mucho que quiera negarlo, atascos hay cada día. ¿Cómo se puede solucionar esto? Es que además, por ejemplo, el transporte público es una de las cuestiones base, que bueno, se dice que ya que el año que viene finaliza el contrato que hay actualmente y habrá nuevas frecuencias, nuevos itinerarios. Entonces, esperemos, porque es que es fundamental, se para el Foraner, donde se para el de Llevan, donde yo vivo, pues claro, hay un déficit de servicio de itinerarios de bus interurbano. El tren igual, el tren no tiene sentido, que el tren no llegue a Herta. Todas esas poblaciones que nosotros estamos por ahí, a partir de Manacor, que desde que el tren está a Manacor, hay una cultura de tren. Bien, estudiantes, gente mayor, gente que no tiene, incluso a nivel turístico, pues iría bien, que llegara a San Joráenz, Sanquerío, San Cerverer, Tacat de Pérez. ¿También lo podríamos añadir a la zona norte? ¿Alcudia, Poyensa, toda aquella zona? Sin duda, por lo tanto, transporte público, porque además, lo he dicho ya un par de veces, estamos a siete meses de unas elecciones autonómicas y los partidos que tienen que hacer programas que tengan claro esto, que es que el transporte público es una urgencia. Y sería un atractivo turístico. Bien, luego, también, por ejemplo, llegando a Palma, ¿qué ocurre? Los coches que venimos a Palma nos encontramos con saturación todo el año, de hecho. Entonces, claro, yo pienso que hacer aparcamientos, como dijo la consellera Mercedes Garrido en su momento, pero hay que hacerlo. Es parkings, con luego buses y tachis lanzaderas hacia el centro de Palma, porque la gente tiene que entrar dentro de Palma. Imagínate que en la periferia hubiera cuatro o cinco aparcamientos disfasorios, lo dejas allí y luego desde ahí, con precios simbólicos o servicio público de bus y tachis, pues esto iría genial. Luego, también, lo que hemos dicho tantas veces de las carreteras. Mira, en autopistas, en Mallorca, de Palma a Inca, hasta Zapobla ya llega prácticamente, muy bien, hacia Calvía, hacia Llun Mayor y se ha carreteras de Manacordes doblada, eso hace que el resto, porque, claro, en estas autopistas no hay peatones, no hay ciclos, no hay ciclomotores, no hay vehículos agrícolas, pero en las carreteras convencionales sí, que es la asignatura pendiente, que, por cierto, es donde más del 80% de las víctimas mortales se producen en carreteras de doble sentido. Por ahí sí, hay bicicletas, ciclomotores, más de 100.000 ciclos turistas ha habido en las carreteras de doble sentido. Entonces, sin contar Sosar, que ahí no podemos hacer milagros, hay 30 o 40 carreteras que se tienen que hacer arcenes de dos metros. Cuando decimos dos metros, la excepción, que siempre digo, que es de Festival Park hacia Santa María o hacia Buñola, hay un par de que no, es con dos metros. Esto es vital que en las carreteras de Mallorca, de doble sentido, se haga. Claro, porque tienes a los ciclistas que irían por la arcena y automáticamente... Irían por el arcena incluso de dos en dos, que es legal, pero al hacerlo por la calzada, ¿qué pasa? Afecta a la seguridad y a la fluidez. Entonces, es fundamental que nos mentalicemos, que chijamos al político, al partido, que se va a presentar a todos, a los grandes, a los convencionales normalmente, que ahí es donde pueden incidir más en las carreteras de doble sentido, porque los arcenes son fundamentales. Por supuesto, también se está hablando de que la velocidad podría ser diferente en las carreteras convencionales. Yo también lo pienso así. No solamente en las carreteras convencionales, que en vez de 90 podría ser 80, sino que en la vía de cintura y en los últimos 4 o 5 kilómetros de las autopistas llegando a Palma, no tiene sentido que vayamos a 120 como máximo, que es así como está señalizado. Yo pienso que tendría que ser 100 kilómetros por hora. En casi todas las capitales europeas, los accesos a las autopistas cerca de las capitales, desde 7 o 8 kilómetros antes, están a 80, Julio. ¿Por qué quieres bajar la velocidad? ¿Qué se consigue con esto? Yo siempre hablo de seguridad vial. Por supuesto, las velocidades altas implica accidentes muy graves. De hecho, de Palma a Calviar, en esas curvas, que murieron 3 personas, allí tú vienes de Palma Nova y cuando empiezan las subidas, que vayas a 120 con la cantidad de vehículos que hay, esto para mí es un peligro. Aparte del tema de contaminación. Cuanto más velocidad, más contaminación. Pero esencialmente es la seguridad vial. Hay un repunte y tenemos que estar con muchas medidas que hablaremos pronto de las medidas. La semana que viene hablaremos de las medidas, de las campañas de la DGT. Pero antes de acabar, volviendo al tema del transporte público. ¿Cómo valoras nuestro transporte público de Mallorca? Porque hay mucha gente que dice, es que yo soy de Palma, quiero irme a Cala Rayada y tardo 3 horas. Y además me cuesta ir de vuelta más de 10 euros. Es que finalizaré como he iniciado. Porque claro, en Palma, que hay frecuencias que cada 15 minutos autobuses, que los de la Paz foran encima, pero los de Palma, os podéis quejar porque siempre se puede mejorar. Es que lo que acabas de decir, ir a Cala Rayada, ir a Son Cervera, el transporte es muy, muy deficitario para estar en dos meses. Y claro. Pero afortunadamente la concesión parece ser que le ha finalizado. Entonces habrá, en el concurso yo he visto que se exigen, aparte de una serie de autobuses ecológicos, habrá muchas más frecuencias y muchos más itinerarios. Porque el que vive en Son Cervera, para ir a Palma, por ejemplo, es que lo tiene muy difícil. Y te vas a muchos sitios de España y ves que el transporte público está funcionando. Y en Mallorca es una asignatura pendiente que, insisto... Y que acaba muy pronto, porque también, si pierdes el último, que es a las 6 o a las 7, ya no llegas. Claro, en Palma pierdes un bus, sabes que a los 15 minutos máximo viene otro en la misma línea. Pero allí, pues es eso, el tren y autobuses, espero que en esos próximos cuatro años, entre quien entre, se trabaje en este sentido, porque será una gran mejora. Que además lo necesitamos para el turismo, todo eso. Pues Tony Cánovas, muchísimas gracias. A ti. Ya saben, si quieren renovar el carnet de conducir, en Centres Médicos Cánovas, ahí lo van a encontrar. Hay una gran cantidad de centros donde pueden renovar su carnet de conducir. Y no solo eso, sino también pueden tener una serie de certificados importantes, con certificados médicos, como puede ser el de armas, el de perros peligrosos, razas potencialmente peligrosas, de barco, etcétera, etcétera. Centros Medios Cánovas, cada semana nos trae la seguridad vial.